de la tarde con cinco minutos estamos iniciando platicando en familia este jueves veintiocho de noviembre es un gusto que estés en sintonía del diez cuarenta y bueno pues a nombre de Alicia Hernández quien es la titular que de este espacio te mando un saludo y te invito a que te quedes con nosotros porque ya lo escuchaste vamos a estar hablando de aquellas mamás que todo lo permiten está también en los teléfonos Don Ají Castro en los controles está Arturo Cervantes es que también está Felipe le mandamos un saludo y en la asistencia a producción Chuy Preciado muchas gracias gracias también a todas las personas que nos escuchan en Austin Texas y que bueno pues el día de hoy están con esta celebración del día de acción de gracias muchas felicidades a través del noventa y cinco punto uno de FM y en la cadena cable radio network llegando a sesenta y tres ciudades de diez estados de la unión americana muchas gracias también ya nos estamos conectando a la sala de chat en radiomujer punto com punto MX porque bueno pues podemos estar platicando a través de esta sala y además bueno pues también nos puedes ver treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres las líneas telefónicas pero si tú eres de las chicas face bueno pues también puedes estar en contacto con nosotros mujeres sexto sentido o en twitter arroba en familia diez cuarenta este programa ya lo decía al principio mamás que todo lo permiten y está con nosotros una colaboradora también amiga que ya las he escuchado es la segunda vez que viene con nosotros y nos da muchísimo gusto es la psicoterapeuta Marcela jeflich cómo estás Marcela muy bien Rosy muy contenta de estar nuevamente con ustedes psicoterapeuta docente capacitadora ella bueno pues es especialista en estos temas que que acostumbramos a manejar aquí en platicando en familia y el día de hoy bueno pues vamos a estar abordando este este tema ya lo escuchábamos al principio no cómo marca la diferencia cuando un papá o una mamá pone límites y qué es lo que pasa cuando no se pone límites la familia se vuelve un caos qué pasa Marcela muy pasan muchísimas cosas este antes de comenzar me gustaría mandar saludos a todos los mexicanos que están en eeuu claro que muero de envidia porque me encanta el pavo entonces ahí se comen un pedacito este en mi favor así es entonces mira pues qué es lo que pasa dicen por ahí que una manera de saber de qué forma has vivido la vida ahí te dan opciones te dicen algo así como hay que plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo y bueno creo que va en orden de complicación verdad plantar un árbol pues bueno como quiera lo peor que nos puede pasar es que la plantita se nos marchite ya escribir un libro ya se complica todavía más y tener un hijo bueno pues también va en orden progresivo la complicación verdad hacerlo guardarlo nueve meses más difícil tenerlo más difícil y educarlo todavía más complicado sin embargo este lo que yo observo es que muchas veces intentamos darle la responsabilidad a las instituciones no o sea debido a la forma en que estamos viviendo actualmente pareciera que son las escuelas las que se tienen que hacer cargo de la educación o son instituciones ajenas las que como que pasamos la responsabilidad de educar si bien es cierto que todos participamos y somos copartícipes pues la responsabilidad sigue siendo de los padres tanto de papá como de mamá y a veces seguramente bueno se llega a complicar no el tomar como tú dices la responsabilidad porque sabemos que también los los profesores los maestros pues están a cargo pero no en su totalidad no claro claro porque de todas maneras la familia sigue siendo la primera educadora por excelencia y entonces ahorita como estamos viviendo en esta situación donde muchas veces es muy necesaria la participación de salir a trabajar tanto del hombre como de la mujer pues la situación es complicada sin embargo pues desgraciadamente fue una decisión que nosotros tomamos y bueno pues tenemos que asumir esa parte y es importante creo que uno de los aspectos que yo considero más importantes porque sigo atendiendo personas en consulta mamás que siguen que sienten culpa cuando dicen un no como tratando de sustituir ese tiempo que no se tiene este se dedica mucho tiempo a trabajar entonces llega la mamá y como le digo que no si todo el día estado trabajando papás muy cansados que quieren soltar la toalla y pues malas noticias no podemos hacer eso no podemos soltar la toalla exacto porque en el primer los niños sobre todo bueno pues son sumamente inteligentes no y entonces cuando ya permites algo ya ya lo difícil es la primera vez así es así es entonces bueno la primera invitación es vuelvo a lo mismo a la coparticipación tanto de mamá como papá porque creo que el primer paso también es desmitificar eso de que las madres todo el tiempo tenemos que estar sonriendo y estar alegres y la verdad es que ser madre es un es una labor muy extenuante entonces se vale estar cansada se vale estar enojada sin embargo bueno pues también es como canalizo ese enojo porque si también yo estoy tratando de poner límites desde mi enojo entonces pues ya no sirve no o sea es es importante este para aquellas mamás que sienten así como ay cómo digo que no pues así primero una n y luego una o o sea no como yo les digo a mis hijos como qué parte no entiendes la n o la o y es que sabes que tú decías algo que de repente sobre todo las mamás que la gran mayoría ahora trabajan bueno sienten esta parte como de culpa no entonces llego y y sucede algo y no le puedo decir que no porque no estuve con él y lo quieren justificar quizá con que vea la tele más horas o se lo llevan a comer y y en lugar de darle esta pues este en calidad no en el durante el tiempo breve quizá que van a estar con él si es que desgraciadamente si pudiéramos elegir qué es más importante la cantidad y la calidad la verdad es que no nos podemos hacer son importantes las dos cosas tanto la cantidad como la calidad sin embargo pues a veces no se puede eso es un hecho entonces la casa la calidad pasa a tener el primer lugar entonces creo que como primer paso es que todas las mujeres reconozcamos y los padres también pero debido a la forma en que todavía seguimos siendo en méxico todavía la educación de los hijos se les sigue cargando mucho a la mujer no entonces creo que el primer paso sería como que todas las madres asumieran que ellas son las mamás entonces jerárquicamente no estás en el mismo nivel que tu hijo por jerarquía tú estás sobre tu hijo entonces desde ahí posicionándonos en donde nos corresponde junto con nuestra pareja podemos asumir ese papel que nos toca que es pues corregir nosotros somos la autoridad vamos a la primera pausa marcelo te parece claro que sí al regreso bueno seguimos con este tema esperamos tus comentarios en la sala de chat ya está edith muchas gracias y bueno qué tan difícil es para ti decir no a tus hijos participa porque al regreso de la pausa bueno pues tenemos algunas consultas cortesía de nuestra invitada pero también tenemos pases dobles para que asistas a la feria internacional del libro precisamente este sábado y un libro que también nos trajo nuestra invitada vamos a la pausa es breve estamos de regreso cuatro de la tarde con diecinueve minutos regresamos a platicando en familia y bueno pues un saludo por supuesto a todas las personas que ya se están conectando en la sala de chat también estamos en facebook estamos en twitter arroba en familia 10 40 y si tú bueno pues te gustaría escuchar de nuevo este programa o seguramente bueno pues quieres recomendárselo a alguien pues puedes ingresar a en youtube radio mujer gdl platicando en familia ahí lo vas a encontrar y bueno pues así como este programa toda la programación de radio mujer yo te dije antes de salir a la pausa que tenemos regalos y te hice una pregunta que tan difícil es para ti como mamá decirle no a tu hijo que haces al respecto alguna vez le has dicho que no y te pusiste a llorar o te causó un problema o eres de las mamás que desde un principio bueno te pusiste ya sea de acuerdo con tu pareja o quizá tú sola tomaste esta decisión de poner límites platícanos vas a participar tenemos tres pases dobles para la feria internacional del libro que empieza este sábado y son precisamente para el sábado y que tienes que asistir si es que los ganas el día bueno hoy no vas a alcanzar porque es de cinco a seis pero mañana de dos a una o de cinco a seis pero también tenemos otro un libro que es cortesía de nuestra invitada muchas gracias se llama ternura y firmeza con los hijos y bueno pues viene ahora sí que que sobre lo que estamos hablando para que participes por este libro pero también nuestra invitada nos va a regalar son cinco a ver platícanos si las cinco primeras llamadas cinco primeras llamadas las cinco la primer consulta gratis bien yo creo que la manera más adecuada sería mandándome un mensaje a mi teléfono celular te parece si se anotan aquí con don ají las cinco primeras llamadas que entren don ají estas estas llamadas que entren van a ser únicamente para la la consulta la primer consulta con Marcela y ya decimos las ganadoras y les pasamos el teléfono tu celular ok parece para que se pongan de acuerdo sí ok perfecto perfecto y bueno continuamos con el tema estamos hablando sobre las mamás que todo lo permiten ya hablábamos en la primera parte esto de los límites y que es una palabra que de repente suena muchísimo no tanto en la familia como en las parejas poner límites poner límites pero cómo ponemos los límites ok este primero a mí me parece que es importante también como bajarnos del sueñito que que ser mamá está padre digo es padre es una actividad muy placentera pero ser padre no es un concurso de popularidad entonces creo que a veces ahí empiezan como como las complicaciones porque quiero ser amigo de mi hijo y entonces digo está bien ser amigo pero pero dónde está la autoridad entonces fíjate encontré que autoridad significa sostener para crecer entonces qué padre no tiene que haber alguien ahí que sostenga mientras mientras se va creciendo y bueno pues quién hace eso pues los padres es como cuando ponemos una plantita y le ponemos el palito de madera para que se vaya para que se vaya derechito entonces nosotros tenemos diferentes maneras de relacionarnos y hay diferentes maneras de disciplinar a los hijos no es algo bien importante que tú comentaste al principio es es muy importante que la pareja esté de acuerdo porque cada quien traemos nuestra historia de nuestra casa donde cada quien vivió situaciones diferentes nos relacionamos de diferente manera entonces antes de empezar a poner límites y todo tiene que haber un acuerdo entre ambas personas no entre papá y mamá porque si no mamá se convierte en la tirana en la mala porque es la que está más tiempo en la casa y luego también a veces nosotros mujeres le también le le cargamos la mano al papá verdad y entonces empezamos espérate a que llegue tu papá para que no entonces el chiste es que como que los dos asuman su parte como corresponde y bueno pues sí o sea es importante que quede claro que que ser papá no es concurso de popularidad y bueno cómo se empieza primero yo creo que es identificando la forma en que tenemos de establecer una relación con las personas básicamente pues están los padres que son autoritarios que lo difícil a la hora de establecer límites y yo creo que todo en la vida lo para mí en lo particular lo más difícil es encontrar el equilibrio como en todas las áreas de repente me veo a mí misma trabajando mucho y descuidándome o comiendo mucho o nada entonces creo que en la vida encontrar el equilibrio es como lo más complicado y para poner límites es como también complicado encontrar ese límite porque tiene que ser con cariño pero no tan cariñosos como diría mi hijo que te dio un ataque de hipoglucemia de tanta azúcar que hay tanto dulce ajá de tanto dulce pero tampoco con tanta fuerza que entonces este no contribuyas al desarrollo del asfixiante no entonces híjole cómo le vamos a hacer para encontrar el equilibrio bueno pues esa es la chamba no este creo que el mismo hijo con su comportamiento nos va diciendo entonces encontramos a los padres autocráticos o autoritarios digamos así que las características que ellos tienen es que desgraciadamente pretenden ganar el respeto de sus hijos a través del miedo entonces son aquellos padres donde si bien es cierto estos límites y estas reglas van cambiando de acuerdo a la edad pues a un niño de tres años no le puedes preguntar si quiere comer sano sin embargo van creciendo los niños y los jóvenes y entonces se tiene que ir dando libertad entonces es también esto de la autoridad es como un hacer este tener un espacio de libertad pero también es la libertad va junto con la responsabilidad entonces entre más responsablemente actúes tú significa que yo puedo ir soltando para que tú vayas adquiriendo más libertad y tú cosa que tanta libertad vas a tener pues qué tan responsablemente estás actuando para yo poderte ir dando más libertad porque la libertad se gana no no es nada más así ciertamente es un derecho pero junto con el derecho va una obligación y entonces bueno pues cumplir las normas y los límites pues es la obligación y cuando trabajas de esta manera con con los hijos desde el principio desde que están pequeños pues ya es difícil que se vuelvan bueno quizá rebeldes porque es propio de la adolescencia pero es menos no a lo mejor la rebeldía no se baja pero ya le miden el agua a los comotes como decimos en México entonces son escuchas que dices este a mí me toca a veces escuchar ay no ni le voy a decir para qué me va a decir que no o sea ellos ya de alguna manera saben no o sea para qué ni para qué pierdo mi tiempo entonces este pero si lo que es un hecho es lo que lo que en mi experiencia sucede es si nosotros como padres no logramos contener a nuestros hijos no podemos pretender que lo haga la sociedad luego más tarde no y luego los maestros y luego si no es el maestro este pues la vida te va enseñando y entonces es si pues asumir esa parte entonces cuáles son las desventajas de ser autocrático pues que el respeto es ganado a través del miedo y tanto como poner límites es decir no pues también hay una parte donde se dice que sí y es este los padres que son autoritarios solamente usan como el castigo cuando algo no se hace como se debería sin embargo se les olvida que también hay reconocimiento cuando algo se hace adecuadamente entonces como no hay espacio para la comunicación y la negociación porque ciertamente hay hay reglas que serán inamovibles en cada casa pero hay otras que se pueden negociar no entonces ese sería como el primer estilo hay un alto grado de control muy pocas formas de comunicar afecto y muy baja la comunicación o sea yo nada más ordeno por decirlo así luego están los padres que son muy permisivos ahí no hay normas o límites y las normas que hay pues a veces se aplican a veces no se aplica hay mucha variabilidad a veces se dice que sí a veces a lo que se dijo que sí luego se dice que no o ve con tu papá ah también por supuesto ve con tu papá y luego ahí lo traemos como mosca pantrón era como digo yo va de un lado para otro pregúntale a tu papá luego tu papá pregúntale a tu mamá y así se la pasan entonces este no hay un acuerdo que habíamos comentado que es muy importante y lo que pasa con los padres permitivos es que dejan de marcar los límites porque a lo que le sacan es al conflicto bien con esto nos quedamos con esto nos quedamos porque tenemos que ir a una pausa pero platícanos si tú alguna vez con tus hijos les has dicho que no y que sentiste no como como fue pues esta reacción quizá la primera vez que lo hiciste y si así continuaste vamos a la pausa es breve tenemos regalos tenemos tres pases dobles para que vayas a la feria internacional del libro y también tenemos este libro ternura y firmeza con los hijos vamos a la pausa estamos de regreso son las cuatro de la tarde con treinta y seis minutos y bueno esta reflexión nos permite acercarnos precisamente a lo que estamos hablando no las mamás o los mamás y papás que todo lo permiten estamos con la psicoterapeuta marcela jefflitz y tenemos tenemos cortesías ella nos está regalando la primer consulta si tú necesitas asistir con una psicoterapeuta bueno pues marcela ya la estás escuchando ya la conoce sabes que domina muy bien estos temas bueno pues está regalando estas consultas para que le digas a don ají que te apunte y también tenemos los tres pases para la feria internacional del libro y el libro ternura y firmeza con los hijos marcela que tal la reflexión hay no muy divina sí pero pues digo pobre árbol verdad le sacaron hasta la última gota sucede sucede claro claro que sí un ahorita que estábamos hablando de los estilos de educación si decíamos que es importante como marcar los límites pero también dar reconocimientos cuando algo se hace bien sin embargo aquí creo que el meollo volvemos a lo mismo es el equilibrio pero encontramos que hay papás o sea hay escuelas donde hay graduación de kinder y les ponen toga birrete anillo toda la ceremonia no bueno de qué manera te explico que yo cuando termine cuando hago la maestría y me ponga la gorra y el birrete pues cuál emoción si la estoy usando desde el kinder y bueno resulta que en el kinder le van a comprar un pony al niño porque acabó el kinder bueno pues de qué manera te digo pues a los 12 va a querer un avión verdad entonces digo de dónde sacamos verdad para comprarle el avión cuando pues lo que están haciendo es están haciendo lo que les toca estudiar entonces bueno hay que reconocer esa parte pero tampoco es sano estar premiando constantemente como todo como festejándoles todo. Al final de cuentas es una obligación, no? Exacto, entonces si hay que hay que elogiar pero vuelvo a lo mismo en una medida este equilibrada si si hay un cambio de conducta bueno elogiar el cambio de conducta pero tampoco podemos estar la vida permitiéndonos digo dándoles premios por todo porque entonces es muy importante empezar a educar a los hijos a la tolerancia a la frustración porque la vida pues no es justa a veces pasan cosas en la vida que no nos gustan y desgraciadamente yo observo que yo les digo a mis alumnos que son la generación de que quieren todo para ayer o sea porque todo está rápido o sea quieren unas palomitas al microondas este quieren saber un restaurante en la como en el aparatito que no sé qué y ya les dice a dónde ir este quieren información y en tres segundos entonces hay muy poca tolerancia a la frustración que es muy importante en la vida porque la vida pues no es una cartita santo claus donde tú le pides que todo te vaya bien tienes que aprender a que no todo va a ser inmediato y entonces de alguna manera ellos no son culpables pues así está la 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 el desarrollo no pero bueno entonces cuál será nuestro papel pues empezar a que ellos vean que hay que trabajar para hacer cosas que se necesita esfuerzo está bien desde pequeños dilatar un poco ese esa recompensa no o sea ok tienes hambre ahorita lávate tus manitas y siéntate y entonces te doy el biberón digo por decir ir como retrasando un poquito esa esa recompensa porque porque la vida pues no es en este momento lo que yo quiero y en este momento lo recibo o sea tengo que ir trabajando entonces eso eso es algo como muy importante no este oye Marcela bueno ya hablábamos también en parte de las las consecuencias de permitirle todo todo a los hijos pero las las madres que lo permiten todo y es posible que en su juventud bueno pues tenían el mismo patrón es decir en en el momento de de elegir a la pareja pues elegían quizá cualquier chico por temor a decir no es es decir vienen vienen arrastrando esto o se da ya cuando como tú decías nace el niño y de repente es el temor no a a no cubrir las expectativas que uno uno tiene pues yo creo que es una combinación de ambas cosas recuerdas que decía que muchas muchas veces repetimos la forma en que nos educaron a nosotros no pero luego mi historia con la historia de mi pareja pues es una historia completamente diferente y luego llega el hijo y con esa sensación de que hay no me vaya a querer no le vaya a caer mal o sea se combina todo por eso es tan importante que la pareja esté de acuerdo en como en cómo se van a educar a los hijos porque lo que puede estar permitido en mi casa puede ser horrible en la tuya no entonces desde el principio decir que se va a que se va a permitir y que no se va a permitir entonces eso es como muy importante cómo se marcan estos límites o estas reglas o estas normas bueno pues el primer requisito es este pues que esté de acuerdo la pareja sin embargo si tiene que tener ciertas características deben de ser sencillas este que sean comprensibles porque de repente nos encanta el choro mareador y les echamos un choro para decir guarda silencio verdad entonces es sencillas comprensibles concretas informar la consecuencia negativa o la consecuencia positiva porque se puede llamar la atención quitando algo que me gusta o agregando algo que no es tan de mi agrado no entonces esas son como las características más importantes marcela tenemos una una pregunta que yo te hacía en el corte y y que creo que también es importante cómo poner los límites cuando cuando los niños son demasiado pequeños no nos dice edith dice tengo una niña de un año diez meses que cuando se enoja avienta todo lo que trae en la mano juguetes platos con comida etcétera no sé cómo corregir ese comportamiento ya intenté decirle eso no se hace como no me funcionó también le metí su manazo pero tampoco funciona que me sugiere cuánto dices que tiene un año diez meses újale pues está en la edad muy complicada te voy a decir cómo dices que se llama la persona edit mire de este pues desgraciadamente estás en la edad en que el niño está empezando a formar su identidad no entonces pues ésta soy yo y a veces no son formas éste son las formas en que ella va empezando a aprender a decir que quiere y que no quiere hay un aspecto muy importante fíjate que ahorita estamos como debatiéndonos entre esa filosofía donde hay que dejar a los hijos hacer todo y ser amigos de los hijos y el otro lado donde está el autoritarismo donde no hay negociación yo sé que voy a pisar algunos callos yo sé que no toda la gente va a estar de acuerdo conmigo sin embargo si creo que a veces un manacito siempre y cuando no sea desde el enojo de la mamá porque la intención es muy importante un niño sabe cuando tú le estás pegando porque estás enojada y es para descargar tu enojo cuando es como correctivo a lo mejor no puede ser un manacito pero un agarrón un poquito más fuerte no que se puede hacer pues es una niña muy pequeña quitarle el juguete para que deje de aventarlo quitarle la comida por ese momento vamos a la pausa Marcela nos quedamos con esto me dejan a medias vamos a la pausa estamos de regreso estamos de regreso cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos si nos quedan escasos diez minutos bueno pues para concluir en la medida de lo posible el tema porque hay mucha participación cosa que agradezco mucho nos quedamos con con Edith Marcela si te decía Edith es importante pues la intención verdad porque obviamente el daño hay que cuidar que no haya daño físico y ni psicológico para los hijos a lo mejor puede ser un pequeño manazo tomarle fuerte de la mano o las dos manos la otra opción es retirarle aquel objeto o sea si está comiendo y va a tirar la comida se le quita la comida y se le dice ahorita te la devuelvo te la devuelvo en un ratito también en esa edad es muy muy sana la terapia la acompañar en la contención porque a veces están enojados entonces como en intentar el abrazo o sea para tranquilizar al niño al principio no les gusta no crean que ellos van a abrir los brazos y van a decir sí mamá hazme cariño y abrázame no pero es como ir conteniendo al niño porque empieza la frustración de no tener lo que ellos quieren entonces se le puede quitar el juguete en ese momento se le puede quitar la comida se le puede tomar las dos manitas y cambiar el estímulo decir a ver este vamos ya te fijaste la mariposita que va entonces como ir distrayendo de ese de ese momento de ese momento exactamente porque es lo que veíamos ahí desde ahí empieza la 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 educación en la tolerancia a la frustración y y bueno pues se di pues unas pastillas de pasiflora este porque sé que la has de pasar complicado pero eso es eso es lo que claro cada caso es en particular pero eso es lo que de momento se me ocurre que que pudiera hacerte de utilidad nos dice una persona anónima dice tengo una niña de cuatro años y siempre me pide una sorpresa dulce o un detalle yo lo hago para demostrarle que pienso en ella durante el día cuando se porta mal no lo hago pero ayer no le llevé sorpresa y me dio un manazo que debo hacer en este caso bueno este a adición no anima ok creo que es importante este en ningún momento permitir que los hijos nos nos golpeen porque ahorita están de nuestro tamaño pero mis hijos me doblan el tamaño en la altura verdad entonces es así como dejar como muy claro pues que eso no se hace y eso era lo que lo que les comentaba ahorita no me atrevería a asegurar porque no conozco a la persona que llama pero hay veces es de esta culpa de le voy a llevar una sorpresa porque no estoy este y se va convirtiendo en una obligación no entonces qué tal si si en el ánimo de demostrarle que yo pienso en ella porque no cambiamos te voy a leer un cuento en la noche o porque no planeamos alguna otra actividad porque entonces se va convirtiendo y es así como si fuera nuestra obligación todos los días llevarle una sorpresa entonces es como yo te lo traigo porque te quiero pero entonces si ya está viendo que la niña es casi como tarea bueno entonces como yo te quiero mucho que te parece si sacamos a pasear al perro cambiar cambiar sí 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 porque vuelvo a lo mismo ahorita tiene cuatro años pues a los doce te va a pedir un avión privado verdad entonces como como ir cambiando también variando porque el niño lógicamente es un niño y se acostumbra verdad fíjate marcela que en alguna ocasión nos decía una una terapeuta en adicciones que de repente bueno los papás la culpa de no estar con ellos los llevan a la famosa cajita feliz no ya sabes exactamente y esto bueno pues está haciendo que que pues que los niños sean o tengan la obesidad no el el premiarlos con comida no sí bueno sí es que es como muy complicado obviamente cuando cualquier estímulo cualquier forma de compensar se convierte en la única bueno pues el chiste es como variar no o sea pues no hay reglas específicas pero pero sí me parece que es importante pues volver a lo mismo porque hay que premiar a alguien cuando es obligación digo es importante reconocer pero tampoco oye te voy a dar un premiecito porque tendiste tu cama y ahora te voy a dar un premiecito porque te lavaste los dientitos y ahora te voy a dar un premiecito porque te vestiste solita no bueno pues no hay dinero que alcance verdad entonces y luego este nos este nos asombramos de de porque hay personas que caminan por el mundo sintiendo que todos se merecen exacto y no nada más en su casa sino afuera así como atiéndanme mírenme aquí la gente está para servirme porque porque así están acostumbrados si porque todo empieza en todo se premia o sea hasta por decir gracias y hay que lindo mi niño que dijo gracias un premiecito pues no o sea si es complicado no hay reglas específicas pero el equilibrio es como importante entonces edipo la la terapia la contención el acompañamiento en el cariño eso también empieza a funcionar nos dice hay de a través de la sala de chat tengo dos hijos uno de 13 y otro de 8 de 3 13 y otro de 8 y en muchas ocasiones les he dicho que no a tal o cual petición o permiso cuando me ponen su cara de tristeza o incluso lloran pero no por berrinche porque afortunadamente no nunca lo hicieron yo siento muy feo me duele y creo que si no fuera porque mi esposo es más duro y dice es uno creo que si terminaría por ceder a sus peticiones si hombre es lo que les digo no no es popular ser mamá y ser papá pero bueno cuáles son las estrategias a las que creo que es importante evitar caer darle el mensaje al niño que llorando todo lo va a conseguir no porque pues entonces se convierte en en una novela de libertad la marca verdad donde lloro lloro y lloro y así consigo lo que quiero otro de los errores es este a veces las mamás en nuestro desespero volteamos y le preguntamos a nuestros hijos pero por qué hiciste eso ellos tampoco saben o qué tal si te contestan como pues porque quise verdad o sea pues ellos tampoco saben o por qué no haces lo que te digo pues 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 porque no tienen ganas entonces es como lo que sí queremos lo que sí necesitamos no entonces en en cuanto a la sencillez y y en ser concretos es necesito que recojas tu cuarto los próximos diez minutos tan tan o sea concreto tiempo diez minutos sí este que otra cosa es muy sano hacer a veces le decimos limpia todo pues todo puede ser la cama no entonces es como ser como específico recoge lo que está tirado ya lo hago y luego ahora lleva tu ropa la ropa sucia porque claro que va de acuerdo con la edad no pero ser específicos bien nos dice perdón nos dice ángela dice es malo corregir a los niños con pellizcos y jalones de pelo tengo un niño de cuatro años úchala pues si es que volvemos a lo mismo a lo mejor bueno no sé si ustedes están en la misma época que yo creo que yo me voy a balconear pero antes los papás por abajo de la mesa nos daban un pellizco y nosotros entendíamos perfectamente que era lo que estábamos haciendo yo en intenté con mis hijos y el primer pellizco voltearon y en público que porque me pellizcas que me estás queriendo decir porque me pelas los ojos no entonces este cuando se convierte en la única forma de educar solamente a base de pellizcos ya jalones de pelo pues creo que hay que buscar una forma diferente bien nos dice también consuelo torres dice cuando teníamos a nuestros hijos adolescentes procuramos respetar las reglas aunque nos doliera hoy nos sentimos orgullosos y bueno pues es es parte de lo que estamos hablando este día y que tenemos que despedirnos porque si no no nos va a dar tiempo pero bueno ya ya prometimos que marcela va a estar el próximo mes o quizá a principios del dos mil catorce para continuar con un tema muy similar porque quedaron muchas preguntas en el aire y y bueno estos temas siempre generan muchas dudas no dónde te podemos encontrar marcela mi teléfono a ver déjenme ver mi acordeón porque no me lo sé treinta y tres catorce siete uno cuatro tres cero siete y me dará mucho gusto poder atenderlos y bueno ya está tere gonzález lupita lara giovanna lascano y cecilia ramírez para la primer consulta que ahorita les vamos a pasar tu teléfono para que se pongan de acuerdo en contacto contigo y ya tú les des una cita ahorita me pasas los nombres te parece ahorita te los paso y bueno pues de estos papelitos tú vas a escoger uno y eso es para para el libro que me vas a decir quién es la persona que se lo lleva a ver el libro va para rosa maría gómez gonzález bien este pues ella ella procedimiento ella tiene que venir tiene una semana de doce a una de cinco a seis con una copia de su identificación su libro y bueno las que se llevan los pases de la fil antonieta pérez ana lópez y consuelo torres muchas gracias marcela no muchas gracias a ti saludos a todos que se nos muy rico tu teléfono nuevamente treinta y tres catorce siete uno cuatro tres cero siete bien gracias de verdad también a a felipe que estuvo en los controles también arturo cervantes don ají en las líneas telefónicas jesús preciado en la asistencia de producción soy rosy muñoz un saludo a alicia que el día de mañana ya va a estar mañana aquí con nosotros platicando sobre amor en la vejez y también un saludo a todas las chicas que se conectaron en la sala de chat muchísima participación gracias chicas no alcanzamos a decir todos sus comentarios pero es muy bonito que entre ustedes bueno pues estén platicando y diciendo todas las dudas que tienen gracias y a continuación se quedan en casa con lety i